Música Estimados estudiantes del séptimo grado, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. Hoy miércoles 16 de septiembre del 2020, les saludo cordialmente la profesora Jocelyn Arias, docente del Departamento del Paraíso. Espero se encuentren muy bien en sus hogares, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud y de su familia. En la clase de hoy, estudiaremos la energía limpia en Honduras. Jóvenes, como expectativa de logro para la clase de hoy tenemos, conocer los tipos de energía limpia que existen en Honduras. Iniciemos con nuestra clase. Los invito a estar muy atentos al video para seguir aprendiendo. Bien, jóvenes, ha llegado el momento de explorar los conocimientos previos que tienen sobre el tema. En su cuaderno, de forma muy ordenada, me van a responder las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Sabe si en Honduras se utiliza la energía limpia? Número 2. ¿Qué ha escuchado sobre los tipos de energía limpia que se producen en Honduras? Si no saben las respuestas, no se preocupe. Déjelas en blanco y las responde al finalizar el video. Bien, jóvenes, ha llegado el momento de adquirir nuevos conocimientos o de reforzar los que ya tenemos. Vamos a comenzar haciendo un repaso sobre qué es energía limpia, que también las llamamos energías renovables o energías verdes. Las energías limpias son aquellas que no contaminan el medio ambiente, ya que su sistema de producción excluye todo tipo de contaminación y de residuos peligrosos para el medio ambiente. Las fuentes de energías limpias se basan en el uso de recursos naturales, principalmente el sol, el viento, el agua, la energía que proviene del interior de la tierra y la biomasa. Algunos tipos de energía limpia son la energía solar, la energía eólica, la energía mariomotriz, la energía geotérmica, la hidroeléctrica y la energía de la biomasa. Estudiemos algunas de las ventajas de la energía limpia. Las energías limpias al generarse de recursos naturales son respetuosas con el medio ambiente, no contaminan, son ilimitadas y los costos de producción energética son más bajos. Son más seguras para nuestra salud, ya que no generan residuos peligrosos ni gases que contaminen la atmósfera y reducen la dependencia hacia las grandes potencias energéticas, ya que cada país es capaz de producir su propia energía. Cabe recalcar que estas energías son muy eficientes, duraderas y los recursos para obtenerlas se encuentran en todo el mundo. Bien jóvenes, vamos a aprender sobre la energía limpia en Honduras. Honduras es uno de los países centroamericanos que más energía limpia produce, contando con la granja solar más grande de Centroamérica. En casi todo el territorio nacional se han creado fuentes de energía limpia como lo pueden observar en el mapa. La energía limpia en Honduras actualmente alcanza el 61% de la matriz energética nacional contra un 39% de energía térmica, es decir, de toda la energía eléctrica de Honduras el 61% proviene de fuentes naturales. Tipos de energía limpia en Honduras En Honduras se producen diversos tipos de energía limpia como la energía solar, la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica y la energía de la biomasa. La energía solar Honduras ocupa el primer lugar a nivel centroamericano en este tipo de generación eléctrica. En la actualidad el país cuenta con aproximadamente 15 plantas fotovoltaicas que generan 454 megavatios, lo que contribuye a suplir la demanda de energía en la zona sur y otras zonas del país. En el departamento de Valle está ubicada la planta solar fotovoltaica más grande del país. Otra fuente de energía limpia es la generación eólica, registrándose dos parques de energía producida por el viento. Uno se ubica en el Cerro de Hula, al sur del distrito central, y el otro en el municipio de San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca. Ambas plantas generan 175 megavatios. Energía hidroeléctrica En Honduras se han identificado más de 40 proyectos hidroeléctricos grandes y factibles, y más de 50 proyectos de microgeneración, es decir, pequeñas centrales con reducidos embalses y menos de 20 megavatios de potencia distribuidos en todo el territorio nacional. Algunos ejemplos de represas hidroeléctricas en Honduras son El Cajón Los Laureles, ubicadas ambos en el departamento de Francisco Morazán, Cañaveral, El Níspero, Santa María del Real, la represa hidroeléctrica José Cecilio del Valle, ubicada en Nacaome, la represa hidroeléctrica Patuca 3, ubicada en el departamento de Olancho, son algunas de las represas hidroeléctricas que existen en Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!